¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Somos TRE MES El Poder de la Cumbia Queremos enviarle un saludito para nuestros seguidores Allá en Facebook, en Youtube También traemos sorpresas como el próximo CD En Enero, con Carlos El próximo disco ya viene en Enero, titulado Dejando Huellas, así que se lo vamos a encargar Y bajo el sello de una disquera muy reconocida Y vienen muchísimas sorpresas Y vamos a mandarles saludos Para nuestro compañero Paisans Production Que está trabajando en la cámara viajera Ahí anda Paisans Production, así que les encargo El ángulo griego, mi compadre Paisans Saludito para quien lo pillo rápidamente Un saludo, Guadalupe Orozco Teclados Un saludo, mi nombre es Álvaro Maldonado Gracias por apoyarnos ¿Qué tal? Mi nombre es José Garrido Y quiero mandarles un saludo A toda la gente bonita que nos ve Por todo el globo terráqueo Hola que tal amigos, mi nombre es Alfredo Hernández Voz y Coreografías Saludos para toda la gente que nos acuerda Desde México también, y allá en Texas ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Ramírez Voz y Coreografías Juan Carlos Vázquez Timbales Saludos a todos Estados Unidos y México ¿Qué tal? Aurelio Olivera, Congas, Voz Gracias por apoyarnos La gente de Facebook, la gente de Youtube Somos... El poder de la cumbia ¡Conéctamela! Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!